saludos a lo largo de la historia el este siempre ha tenido un significado especial y la masonería no ha estado ajena a esta circunstancia y por ello le confiere un simbolismo especial en esta sección debajo la casa en di lo que algo queda enemigo de la desinformación daremos una pincelada en torno al tema para que coadyuve a estimular la curiosidad investigativa de propio y extraño el este ha sido considerado siempre especialmente sagrado lo fue sin excepción en todos los misterios antiguos si estudiamos en los ritos edipcios el este y el sol tenía una importancia singular en la mitología griega el culto de adonis que figuraba entre los más antiguos y de los cuales derivaban su existencia muchos otros el sol era el objeto de adoración y de sus revoluciones durante varias épocas se representaban en forma aparente el lugar por lo tanto en donde aparecía el astro al inicial y donde sus adoradores esperaban ansioso contemplar la manera como lanzaban sus primeros rayos prolíficos era estimado como el lugar figurado del nacimiento de su dios el que honraban con un grado respeto sublime y aunque entre aquellos pueblos en donde la adoración del sol dio lugar a doctrinas más enaltecidas aún continúa el respeto para el lugar de la salida del sol el campo de judá fue señalado por moisés en el este en señal de distinción el tabernáculo en el desierto fue colocado en la orientación de este y oeste derecho la práctica fue continuada siempre que se erigían iglesias cristianas los cristianos primitivos dirigían siempre sus rostros hacia el este durante sus oraciones públicas cuyas costumbres san augustín en su obra sobre el sermón de la montaña relata diciendo citó que el este es la parte más honorable del mundo siendo la región de la luz en donde aparece el sol glorioso fin de la cita por estas antiguas tradiciones y por la simbología que conllevan todas las logias masónicas representativas de su gran prototipo el templo de salomón se construyen o más bien deben construirse con la orientación de este y oeste derecho y como el occidente es considerado como el lugar de la oscuridad el este lo contrario es considerado como el lugar de la luz en las iglesias cristianas primitivas de acuerdo con san ambrosio importante teólogo del siglo cuarto en la ceremonia que acompañaban al bautismo el catecúmeno se establecía lo siguiente cito dirigía su rostro hacia el oeste la imagen de la oscuridad actuando su renuncia al mundo y hacia el este el emblema de la luz para denotar su alianza con jesucristo fin de la cita de la misma manera en las narraciones más antiguos del siglo 18 se dice que el mazón acostumbrado a viajar del oeste al este es decir de la oscuridad a la luz según registra el investigador mazónico del siglo 18 e inicios del 19 en julio en presto el mazón se hace una pregunta qué es lo que te induce a viajar del oeste con dirección al este y la respuesta es en busca del maestro para que me instruya la misma idea subsisten los rituales modernos de los que hacemos en el este siendo el sitio donde se encuentra el trono del maestro de la logia se considera la parte más honorable del taller y se distingue del resto del salón por plataforma elevada la que ocupa únicamente aquellos que han pasado la silla o sea pasados venerables maestros o dignidades en ti en françois basot autor del siglo 19 en su manual del franc mazón según cita galanti mackay en su enciclopedia de la franc mazonería dice cito la veneración que los mazones tienen por el este confirma la teoría de que es del este de donde el culto mazónico provino y que por esta misma veneración se relaciona con la religión primitiva cuya primera degeneración fue la adoración del sol fin de la cita nos abierta el texto del querido hermano basot que debemos tomar el acervo cultural proveniente de los antiguos cultos mistéricos de las doctrinas orientales incluyendo la hebrea y de la iglesia cristiana primitiva entre otras estudiar el preceptado aporte con detenimiento pasarnos por el tamiz de la escuadra de la razón y el compás de la comprensión escudriñar su contenido alegórico y encontrar los significantes apropiados que coadyuven en la construcción individual de nuestro edificio ético que con la guía del maestro interior nos conducirá por el sendero iniciático teniendo claridad que simbólicamente del oriente emerge la luz solar fuente primordial de energía así como de los planos sutiles se encuentra el uno autor y gran arquitecto del universo del que emana toda la creación y es principio y fin del sendero iniciático es cuanto salud fuerza y la masonería es una orden fraternal cuyo emblema distintivo es la libertad igualdad y fraternidad adelanta sus estudios con la escuadra de la razón y el compás de la comprensión sostenida sobre las columnas de la ciencia y la virtud en el marco de la libertad de pensamiento gracias por su atención y visto lo visto y lo que algo queda le invitamos a darle me gusta suscribirse a nuestro canal y hasta el próximo vídeo no 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 ¡Suscríbete al canal!